De lo nuevo a nuevo, señores y señores, esta noche recordando Chantolo, Flor de Muerto, dice Allá para las comparsas Hasta que cual comparen, tanto Yuca, Álamo y sus alrededores Allá para Lomas de Vinasco, Socohuite, Aguacate, sí señor ¡Jaja! ¡Juay! ¡Juay! ¡Eso! Flor de muerto ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y todos a vela! ¡Ey! Para todas las compasas Aquí en Monterrey, Nebo León ¡Uy! ¡Uy! Para Julio Ruiz Aquí en Cantoral ¡Hasta Tercual, compadre! ¡Uy! 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 ¡Wey! ¡Uy! Y un saludo cordial Hasta La Caverna Allá en Lugo de Minasco Para la señorita Montse Eso ¡Ale, lae! ¡Uy, uy! ¡Ándate, checo! ¡Ale, lae! ¡Ale, lae! ¡Ale, lae! ¡Ale, lae! ¡Ale, lae! ¡Eso! ¡Marcatito, marcatito! ¡Ja! Y arriba a todas nuestras tradiciones ¡Claro! ¡Puepa! Porque la tradición sigue ¡Sigue! ¡Uy! 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 ¡Uy!